de la mañana, 32 minutos, un gusto saludarles, espero que haya tenido un excelentísimo fin de semana, aquí estamos de vuelta y listos con toda la información del día. Detectives de la oficina del alguacil del condado Hillsborough están investigando un homicidio ocurrido la madrugada de ayer cerca de un Windixi, según el reporte de las autoridades los agentes recibieron una llamada de emergencia a eso de las 12 y 55 de la mañana en la que se reportaba que una persona había recibido una herida en la parte superior de su cuerpo y que estaba pidiendo ayuda, cuando los oficiales acudieron al 9802 y la autopista 301 en dirección sur, hallaron a un hombre cuya identidad se desconoce con un impacto de bala tirado en el suelo justo en la parte de atrás del supermercado en mención, el sujeto que al parecer era un desamparado murió en la escena dijo la policía, por el momento no hay mayores detalles sobre este crimen y la investigación continúa, si usted sabe algo puede llamar a las autoridades. Asimismo la oficina del sheriff del condado Hillsborough investiga una balacera ocurrida a la madrugada del sábado en las afueras de un club de bailarinas exóticas que dejó una persona muerta. De acuerdo al reporte oficial, poco después de la una de la mañana, agentes del cuerpo policial arribaron al Crazy Horse, ubicado en el 8829 de la avenida Hillsborough, aquí en Tampa, donde según se supo, un hombre identificado como Ángel Reyes, de 22 años de edad, su hermano y un grupo de personas, se enfrascaron en una discusión dentro del negocio. Reyes fue rociado con gas pimienta y el altercado se trasladó al estacionamiento. Las autoridades señalaron que Lowe Armando Jordan, de 29 años, fue a su vehículo por un arma de fuego y cuando regresó a la escena de la pelea, vio que al gerente del lugar le estaban apuntando con un láser y luego a él. En ese momento, Jordan disparó en múltiples ocasiones, impactando a Reyes, quien tuvo que ser llevado a un hospital del área donde murió minutos después. Detectives asignados al caso encontraron un encendedor en forma de pistola con una puntera láser. Por el momento, no se ha determinado si el hombre que disparó enfrentará cargos. El hecho continúa bajo investigación. Cambiando de tema, seis familias han sido desplazadas y la casa de una mujer quedó destruida después de que un camión U-Haul se estrellara contra un edificio de apartamentos en Lakeland el pasado sábado. El hecho se registró en el 2000 de Edgewood, en Bentall Park, donde, según el Departamento de Bomberos de Lakeland, el conductor del vehículo involucrado informó que al pedal, el pedal del acelerador, se atascó provocando el accidente. Un portavoz oficial dijo que aseguraron el edificio lo mejor que pudieron, pero que como medida preventiva se vieron en la obligación de trasladar a las familias que vivían allí debido a la posibilidad de que el edificio pudiera derrumbarse. Miembros de la Administración del Conjunto Residencial dijeron que los afectados fueron llevados a un hotel y que esperan reubicarlos en un apartamento esta semana. Y en una no muy buena noticia para los estudiantes, a partir de hoy, lunes 2 de marzo, inicia la primera ronda de los flamantes exámenes estatales para los estudiantes de las escuelas públicas del Condado Hillsborough. La nueva evaluación de gramática y matemáticas están alineadas a las nuevas normas de educación del Estado, en las que el alumno ya no tiene la recordada opción múltiple, sino que como parte de esta iniciativa deberá realizar todo un proceso para determinar el porqué de la respuesta. Los estudiantes de los grados quinto a once harán las nuevas pruebas en los equipos facilitados por las escuelas, mientras que los escolares de tercero y cuarto grado tomarán pruebas a lápiz y papel. Los exámenes se extenderán hasta el próximo 13 de abril. En otras noticias, el jefe de la policía de Miami Gardens, al sur de la Florida, Stephen Johnson, fue expulsado de este departamento tras ser detenido el viernes por solicitar los servicios de dos prostitutas, según confirmaron las autoridades locales. El estrés me abrumó y tomé una muy mala decisión para lidiar con este momento que jamás había experimentado antes, señaló a modo de disculpa el ahora exoficial a su salida el sábado de una cárcel del condado Broward. De acuerdo al parte policial de la oficina del alguacil de Broward, la tarde del viernes Johnson fue detenido en el interior de una habitación de un hotel en Denia Beach tras abonar $100 a una detective encubierta por los servicios de dos prostitutas. El informe señala que el ex jefe llamó previamente a un número telefónico que aparecía en el anuncio de una sección en Internet y durante una conversación con la gente encubierta, acordó pagar $100 por una sesión de 30 minutos con dos mujeres. Johnson, un veterano policía con más de 20 años de servicio y que tenía menos de un año como jefe de la policía de Miami Gardens, fue expulsado poco después de pagar el monto acordado en la conversación telefónica y trasladado a una cárcel del condado donde se le impuso una fianza de $300. En el plano internacional, Tabaré Vázquez, quien ganó las elecciones en Uruguay el año pasado, fue investido como presidente de la nación sudamericana el pasado domingo en sustitución de José Mujica, quien gobernó desde el año 2010. Vázquez, oncólogo de profesión, aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la unidad nacional y a analizar y discutir juntos y con respeto los distintos caminos para lograr una mejor educación pública, además de los sistemas de salud y vivienda. También aseguró que Mujica será un punto de referencia de primer orden y reafirmó su voluntad por continuar las políticas sociales que han sido firma de los últimos gobiernos y que ayudaron a combatir la pobreza. El flamante presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, anunció el domingo que es necesario un profundo análisis de los efectos que ha tenido en la sociedad la llegada de los refugiados sirios y de los liberados de la cárcel de Guantánamo antes de decidir si sigue adelante con esa política, tal como pretendía el saliente presidente José Mujica. Y el gobierno de Nicolás Maduro impuso en los últimos días un sistema de visado obligatorio para todos los ciudadanos de Estados Unidos luego que anunciara la captura de varios norteamericanos a los que acusó de espionaje. La ampliación de esta noticia a continuación. Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela han vuelto a tensarse en las últimas horas. Este viernes el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció en este mitin acompañado de miles de personas que las autoridades venezolanas han detenido a ciudadanos estadounidenses a los que acusan de espionaje. El gobierno de Venezuela ha decidido imponer un sistema de visado obligatorio para todos los ciudadanos norteamericanos y equipara el precio de la tasa con el que los venezolanos pagan para entrar en Estados Unidos. Además, el gobierno de Maduro ha elaborado una jornalista antiterrorista encabezada por el expresidente norteamericano George W. Bush de personas que no podrán entrar en el país. No podrán ingresar a Venezuela por terroristas. Mientras, decenas de opositores se concentraban en el centro de Caracas para pedir la salida democrática, dicen, de Nicolás Maduro. El primer paso para la reconstrucción nacional es sustituir democráticamente a Nicolás Maduro. ¿O es que alguien piensa aquí que mientras Nicolás Maduro esté gobernando va a haber recuperación de la producción nacional? La oposición critica las medidas tomadas por el gobierno venezolano, a quien acusa de usarlas como cortina de humo para desviar la atención sobre el aumento de precios, el desabastecimiento de algunos productos de primera necesidad y la popularidad en descenso de Nicolás Maduro. 7 de la mañana, 40 minutos, más adelante les tengo detalles de lo que revela un informe de una universidad en el que se concluye que muchos empleados en la Florida son víctimas de fraude a la hora de recibir su salario. Y también detalles de la visita del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a los Estados Unidos. Por ahora continúe con mucho más de Buenos Días Latino, la información deportiva con Riquita Veras. Adelante. Gracias Norman Sánchez, amigos. Vámonos a la información deportiva porque hoy hablaremos de Orestes Mini Miñoso, primer pelotero negro en las grandes ligas y los Chicago Bears le dieron contrato a Zach Miller. Esto, ahí está. Vámonos con la información deportiva. El cubano Orestes Mini Miñoso, primer pelotero negro que jugó en un equipo de grandes ligas en Chicago y primer negro latinoamericano en jugar en las mayores ha muerto. El médico forense del condado de Cook confirmó su deceso en la mañana del domingo. Hay algunas dudas sobre su edad, pero los medias blancas dicen que tenía 90 años, aunque otras fuentes apuntan que tenía 92. Miñoso jugó 12 años de sus 17 temporadas en Chicago, promediando 304 con 135 cuadrangulares y 808 carreras impulsadas. Para los medias blancas de Chicago, los medias blancas retiraron su número 9 en 1983 y hay una estatua suya en el US Cellular Field. Debutó en grandes ligas con Cleveland en 1949 y fue cambiado a Chicago en un canje de tres equipos. Dos años después hizo su estreno con los medias blancas de Chicago en el primero de mayo de 1951 y disparó un cuadrangular en su primer turno al bate. Y cambiando de deporte, los Chicago Bears anunciaron que acordaron una extensión de contrato por un año con el ala cerrado Satch Miller. Miller, de 30 años de edad, aterrizó en la lista de reservas lesionados en agosto pasado luego de sufrir una lesión durante la pretemporada. Sin embargo, convenció al equipo antes de un buen sólido debut en pretemporada contra los Philadelphia Eagles. Seis recepciones para 68 yardas y dos touchdowns y realizó un gran trabajo durante el campamento de entrenamiento. Miller sufrió la lesión en el segundo cuarto de la victoria del equipo en el segundo partido de pretemporada sobre los Jacksonville Jaguars. Y nos vamos al fútbol Europa. El jugador argentino del Valencia, Nicolás Otamendi. Permanecerá 48 horas de reposo tras haber sufrido un skins en el tobillo izquierdo en el partido de su equipo ante la Real Sociedad. Así informaron fuentes del Club Valenciano. El futbolista se lesionó en el último minuto del primer periodo en una acción que se produjo en el centro del campo y aunque, tras ser atendido, permaneció en el terreno. Acabado el partido, el central argentino, que no realizó declaraciones, abandonó Mestalla con un fuerte vendaje en el tobillo afectado y cojeando. Mis amigos, hasta aquí fue la información deportiva con Ricardo Taveras. Ahora es tiempo de pasar a Clarita y a Carlos José con la gasolina, tiempo y el tránsito. Muchachos. Gracias a Riquita Taveras, excelente. Señores, y las temperaturas un poco mejor que el fin de semana que fue bien pasado por agua. Se espera únicamente, tenemos 10% de posibilidades de lluvia, 63 las mínimas, 80 las máximas en el área de la Bahía de Tampa, igualmente hacia los lados de Orlando, 63 las mínimas, 83 las máximas y las posibilidades de lluvia para hoy ascienden hasta un 10 o un 15%. Vamos a ver los precios de la gasolina adelante. Lo digo, yo tengo que mudarme de área. Hacia los lados de mi casa estaba por 2,40, 2,45. Pero aquí en Tampa, vea bien las direcciones. Hay una estación de gasolina Excel que la tiene a 2,29. Vaya para allá y no haga lo mismo que hago yo. Y hacia los lados de Orlando hay una estación de gasolina móvil que la tiene en estos momentos a 2,25. Vamos a ver qué sucede con el tránsito y eso nos lo dice Carlos José. Pero ya, adelante, Carlos. Bueno, amigos, como podrán ver en nuestras imágenes, tenemos neblina todavía a esta hora de la mañana, sobre todo en el área de la Florida Central. Así que, por favor, a nuestros amigos de Orlando, mucha precaución. En Tampa tenemos un accidente en Seminol, en Park Boulevard, en la calle o en la avenida 131. También otro en Delmeybrick y Linebow. Y en San Pires, porque en la interestatal 275 Sur a la altura de la milla 15. Orlando reporta problemas en la carretera 528 rumbo oeste a la altura de la milla 24 y la I4 rumbo oeste desde la salida 104 hasta la 86. Hay poca o prácticamente ninguna visibilidad en el área de Sanford. Así que, por favor, mucho cuidado al conducir. Apresúrese en casa, no en la carretera, para que pueda llegar sano y salvo a su destino. Recuerde que hay niños que van rumbo al colegio a esta hora. Así que, por favor, mucho cuidado. Hacemos una pequeña pausa, pero regresamos con más de Buenos Días Latino. No se nos vayan.